Cuando estamos en una narración, estamos armando una narración, hay un par de trucos o recursos que se usan mucho, vamos a describirlos, hoy vamos a ver qué es un cliffhanger. Estuve pensando en algunas cosas que me preguntan a veces sobre la construcción de historias y algo que tocamos en el taller de historieta, en la parte de narración, es una cosa fundamental que tiene toda historia, todo guión, tanto sea de una novela escrita, un cuento y en historieta, obviamente, que se trata de el gancho, el tener siempre la expectativa y con la ansiedad de seguir leyendo al lector. O sea, no aburrirlo. Y la escena inicial de toda historia es fundamental en esto, porque ahí es donde se juega por completo el guionista para conseguir llamar la atención al lector. En ese momento es cuando captura al lector y lo hace continuar viendo o leyendo una historieta. Para eso se utilizan imágenes, dependemos del dibujante, si somos dibujantes mucho mejor, porque sabemos en que estamos trabajando. Y una escena de impacto. La misma escena puede ser, o si no, una splash page, o sea, una página completa con una escena dramática que de inmediato haga que te llames. Puede ser de acción, como un paisaje de gran belleza, algo que llame la atención, que diga, vení, mírame. Es buenísimo para entrar, bueno, se usan las portadas, pero este es otro tema. Estamos hablando del relato en sí, en la narración. ¿Cómo entra? En las películas se usa mucho. No sé si ustedes recuerdan el inicio de Matrix, ese momento que vemos esa escena con Trinity que es perseguida por unos policías, y no entendemos mucho. Y vemos que Trinity le da una paliza a los policías y se escapa y llega hasta una caseta de teléfono, lo toma y desaparece. La misma escena nos crea muchísimos interrogantes. ¿Cómo puede ser que una chica sola, sin armas, se deshaga de un montón de policías que las persiguen totalmente armados? Hay unos personajes ahí que son los agentes que también aparecen. Pero, fíjense, Trinity después, en la película, pasa a ser un personaje bastante secundario, porque los que se ocupan de todas las escenas, de las narraciones, tanto Neo como Morfeo. Pero es fundamental el uso que hicieron los guionistas, los Wachowski en ese caso, de mostrar a una chica, un personaje femenino, que ya es vistoso de por sí, perseguido, y que logra escapar. A partir de ahí, te incluye, te inserta en la historia, y te deja interrogante. ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Cómo puedes saltar de un edificio a otro? ¿Qué pasó? Ese es un gancho muy bueno. En las grandes películas, generalmente, es natural, es normal. Es ver algo que decís, ¿qué pasa acá? Es el recurso que tenemos para llamar la atención, el gancho. Yo siempre le digo que cuando arman una historia, tengan en cuenta el final, el final es lo más importante, es lo que ayuda a dar la respuesta a todo el viaje que hay del argumento, desde el principio a todo lo que pasa por el medio, y se resuelve en el final. Porque las personas, la gente, tienen la ansiedad de saber qué va a ocurrir. Es por eso, se usa el recurso que se llama cliffhanger, que es, de esto abusan los doramas, donde la acción viene todavía hasta que pasa algo en el final, y te hace enganchar, y tener una expectativa total para ver el siguiente capítulo. ¿Qué es el cliffhanger? El cliffhanger es una acción que no termina de resolverse, que se mantiene la tensión, y cuando está a punto de lo que va a pasar algo, generalmente perjudicial para el protagonista, se interrumpe la escena. Y entonces tenés que esperar a leer el siguiente capítulo, o verlas, o ver el siguiente episodio. O la siguiente película. Cliffhangers, conocidos, es cuando lo matan a John Nieves, en el final de temporada 5, en Juego de Tronos. Entonces te quedas con la expectativa, termina la serie cuando lo acuchillan. Cuando empieza la siguiente temporada, en el primer capítulo, estás todo el tiempo esperando que lo revivan. Hay unos personajes ahí que lo pueden resucitar. Y de hecho, termina pasando. O sea, se resuelve. Lo siento, porque les dije spoiler, la serie ya fue, la dieron hace muchos años. En ese caso, voy a puntualizar una cosa personal que me parece a mí. John Nieves, en realidad, después de que lo acuchillaron, murió. Murió el personaje. Murió porque el que resucitó, era un tipo que no era John Nieves. El John Nieves que yo recordaba, era un chico que se preocupaba por los demás, era muy valiente, iba adelante para luchar, siempre tenía voz, siempre tomaba decisiones. A veces eran terribles, como matar a un amigo para poder ingresar a hablar con el ejército enemigo, como también entablar una especie de diálogo o pactos entre dos facciones peleadas. Él trataba de unir, se veía un chico que no tenía forma de defenderse, él se interponía y lo defendía porque él sabía pelear. Ese era John Nieves, el chico que no sabía quién eran los padres, que estaba, que era un bastardo, que no sabía quién era la mamá. Ese personaje era riquísimo. Cuando Revive lo interpreta el mismo actor, pero el personaje no hace más nada, no toma decisiones, es una especie de tonto, un tipo que anda totalmente señofosido, no sé, creo que era un zombie. Para mí que el John Nieves que lo resucitaron era un zombie. Es una manera terrible de continuar con el personaje. Punto aparte, seguimos con lo de Cliffhanger. Cliffhanger, famoso, bueno, el de Star Wars, el final del Empiezo de Corataca, cuando, ahora todo el mundo lo sabe, pero cuando Darth Vader le dice a Luke Skywalker que él es el padre, todos quedamos así. No solo para la sorpresa, sino porque quedaba la duda de si le había mentido o si le había dicho la verdad. Luke parecía que le había creído, pero eso ocurre casi diez minutos antes de que termine la película. En los últimos diez minutos Darth Vader, el mayor malo de la historia, la persona que el protagonista se está entrenando para destruir, le dice, en medio de un duelo, donde casi lo mata, que él es el padre. Pero ahí termina la película. Tenía que esperar tres años para que se resolviera ese cliffhanger. Con un relato o una historieta tenemos lo mismo. No solo en el final, hay que saber cómo usarlo. Y en las novelas, cuando escribís un relato largo, que puede ser varios capítulos de historieta, yo siempre utilizo, lo aconsejo para otros, a mí me sirve mucho, la estructura. Sabemos que tenemos la introducción, el conflicto, el desenlace, perfecto. Pero, dividamos eso en treinta escenas, en doce escenas, en diez. Sabiendo que tenemos, supongamos que tenemos diez escenas. Sabemos que esas escenas tienen que tener un ritmo, o un tono, perdón, un balance de lo que ocurre y lo que no ocurre. Y yo recomiendo que sean en crescendo para guardar lo mejor para el final, lo más opresivo. Mientras tanto, en las escenas vas marcando cosas que son pistas, algunas son pistas falsas para desviar la tensión, para que no se pueda prevenir el final, para que sea sorprendente. Y también ver que pasen cosas. Yo, por ejemplo, en una estructura de diez, como dijimos, de diez escenas nada más, que son una historia cortita, por lo menos cada tres escenas que ocurra algo donde la historia avanza. Entonces, o puede ser un conflicto o algo que se revela, escena de acción que comienza o se resuelve. Hacer esto mantiene enganchado al lector, al espectador. Entonces, vos estás por llegar a algún lado, todo viene y de pronto aparece uno de los malos. Ahí se crea un conflicto. Lo podés resolver de mi manera, haciendo un combate, lo reducen, lo atrapan, lo toman prisionero, lo matan. Y después, bueno, podés tener un tiempo de seguir contando, pero bueno, en la sexta escena conta algo significativo de nuevo. Esto es muy importante, que tenga que ver es importantísimo, porque cuando ramificás te vas con muchos hilos, a eso se le llama trama, trama, el relato es que estaba impuesto con muchos hilos, muchos hilos de relato de cada personaje tiene un hilo. Entonces, la trama es el completo y la trama de cada personaje son todas las cosas que le van pasando a medida de que avanza la historia hasta llegar al desenlace final. Importante, todas estas cosas que van apareciendo las podemos poner en cliffhanger y si tenemos más de un personaje podemos hacer por ejemplo que como en el señor de las anillos el final también es un cliffhanger de las dos torres cuando nos enteramos de que Frodo queda capturado por ella la araña pero también sabemos que está vivo cuando Sam en un momento piensa que lo mataron y abandona el cuerpo después se entera por una conversación de Orkos de que en realidad Frodo sigue vivo y el libro termina ahí terrible cliffhanger ¿y cuándo vamos a obtener respuesta? en el siguiente libro en el tercer volumen en el retorno al rey pero ¿qué pasa? en el retorno al rey todos los primeros capítulos se dedican a la guerra de Gondor entonces hay que leer toda la parte de la guerra de Gondor y después empezar el último libro cada libro está dividido en dos el tercer libro está dividido por el quinto y el sexto libro y en el sexto libro los primeros tres capítulos te resuelven la parte de Frodo y Sam en Mordor y se unen por este eso es lo bueno o sea si tenéis dos o tres grupos de personajes o dos personajes nada más podés crear el cliffhanger esta escena sin terminar en uno de los personajes o sea ponele se está por caer por un precipicio está ahí queda colgando y en el siguiente episodio estás contando la historia del otro personaje entonces va generando expectativa en este estaba por caer o no contás toda la historia del otro personaje y ponés contás en ese momento que justo se encuentra con el hermano que venía buscando que pensaba que estaba muerto y lo ve terminás el capítulo ahí y cuando inicias el siguiente capítulo seguís con el que estaba colgando que bueno de alguna manera se salva y así vas turnando los cliffhangers para llegar a mantener siempre expectativo siempre el lector ahí agarrado otra cosa importante es no mostrar toda la información saber qué ocultar qué datos ocultar y qué datos mostrar y también de lo que mostramos saber cómo va a llegar eso al lector y te empiezas a ver que el lector es avispado no duerme no es tonto y siempre va a estar cabilando sobre los datos que le vamos dando y se va haciendo una expectativa de la historia y aparte va pensando el lector y esto cómo será no será que este le miente no será en realidad es el bueno y se muestra de esta manera es osco por alguna razón que después revelamos o sea los personajes y el relato siempre está siendo analizado por los lectores es más en estos últimos tiempos con las redes sociales hay una tendencia más a comparar y a criticar los relatos por eso es bueno siempre estudiar la estructura fijarse qué va en cada escena y no desperdiciar letras ni espacio en descripciones que no son necesarias en situaciones que no son necesarias en personajes que no aportan nada a la trama uno a veces sin querer le gusta un personaje trata de introducirlo pero en realidad en ese relato no tiene nada que hacer y al no aportar nada a la historia a la historia general y al fin al final que va a tener esa historia es lo que se llama simplemente un personaje de relleno que va a generar aburrimiento que va a ser el personaje que cuando aparece la gente va a querer leer rápido o pasar rápido esas páginas porque la verdad no se lo bancan no tiene nada que ver con la historia por ahí le gusta mucho el autor pero el autor tiene que tener siempre la disciplina para para identificar los elementos que no le sirvan en la historia y sacarlos sacarlos no dejarlos ahí aparte de la estructura esto que dije son 10 escenas y en cada en cada esa escena tiene un rol y cada una de esas partes tiene un pico más de acción o donde enganchamos el cliffhanger el cliffhanger el cliffhanger un vedel la el Gracias por ver el video.